4.32 de la tarde aquí en los datos duros y es momento de entrar a la mesa de análisis de los martes aquí en Regeneración MX y me da gusto, me da gusto ya verlos, ver aquí conectado en nuestro sistema a nuestras colaboradoras y apreciables compañeras aquí de las mesas de los martes y empezamos con nada más y nada menos que con Melisa Cornejo. ¿Cómo estás Melisa? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, estoy muy bien. Tenemos un tema muy interesante que vamos a discutir el día de hoy, que atrae medio enloquecidos como siempre a toda la oposición, pero es un tema que vale la pena discutir y desenmarañar, ¿no? Estoy muy contenta de estar aquí contigo otra semana extrañando a Ricardo, pero bueno, vamos a sacar el programa muy viejo. El maestro Sevilla, que andan sus misiones especiales, ya regresa el día de mañana, muchas gracias Meli. Y también se suma a nuestra mesa, a nuestra mesa de martes, otra compañera, como ya bien lo dices, aquí en la mesa de los martes, estamos hablando de Sofía Lameiro. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Quique, hola, Melisa, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes y con toda la gente que nos ve. Muchas gracias, mi estimada Sofía, pues bienvenidas ambas chicas aquí a la hora de los chavos, ya le voy a poner así cuando no venga el maestro Sevilla, la hora de los chavos. Y para empezar la mesa de martes, pues yo quiero preguntarles y empezamos contigo, mi estimada Sofía, ¿qué está pasando con el tema de la reforma energética? No llevamos ni, ¿qué?, una semana completa desde que el presidente mandó la iniciativa, y tenemos una oposición en la que ya lo decía al principio del programa, es un, parecen robots, porque para todo dicen no, 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 y el único sorpresivamente que dicen, pues vamos a ver de qué va, es el PRI. ¿Qué es lo que está pasando con esta iniciativa y la oposición que no sabe salirse de su negatividad? Pues, mira, es algo que ya hemos visto siempre, es una especie de nado sincronizado, como tú lo decías, no analizan más allá, no ven por los intereses del pueblo, y no es sorpresivo, ya es algo que hemos visto durante todo el sexenio, lo que va de sexenio. A mí me llama la atención el hecho de que estén alegando que van a haber apagones, que subirán las tarifas, pero no saben explicar exactamente por qué, ¿no? Solamente es la negativa, es estar en contra por estar en contra, y es el decir que queremos acabar con la inversión privada, queremos desestabilizar. Yo traigo datos duros, ¿no? Solamente se piensa hacer reforma a los artículos 25, 27 y 28 y a nueve artículos transitorios. ¿Qué se busca con esto? Para empezar, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que tanto lo necesita, buscar que sea la misma comisión y el Estado quien fije las tarifas y que no esté sujeto a intereses privados, ¿no? Como lo hemos visto. Entonces, esto yo sí creo que es un golpe para la oposición, para los neoliberales que tanto han impulsado estas reformas, que tanto han impulsado y se han beneficiado de la carroñería y de... Pues de todo esto que ya hemos visto en años pasados, ¿no? Alegan que va a haber aumento de tarifas y yo no más recuerdo que al principio del sexenio anterior, cuando se impulsó la reforma, subió el 35% la tarifa, ¿no? La gasolina, simplemente de estar en nueve pesos, subió a casi 17. Entonces, que ahora no vengan a decir que es esta administración, este gobierno, quien busca dar estos golpes, quien busca aumentar las tarifas. Yo percibo esto, por parte del gobierno, como una forma de blindar los recursos naturales, como una forma de proteger, pues estos, los minerales, todo esto que es tan importante y que hemos visto en cuestión internacional, hablando de geopolítica, todos los intereses que hay detrás del litio, por ejemplo, ¿no? Que ha ocasionado, que ha ocasionado golpes de Estado incluso, que ataca países ricos en estos minerales, con tal de desestabilizar y de, pues, de explotarlos, ¿no? Con esto, yo no creo que se busque alejar a la inversión privada o a los, como les gusta decirles, socios comerciales. Yo pienso que eso se va a respetar, ¿no? Y ya se dijo, eso se va a respetar. Las concesiones que se hayan otorgado antes de la reforma van a ser respetadas en su totalidad. Si acaso se van a revisar, pero no se van a quitar concesiones. Lo que se busca es que lo del pueblo sea para el pueblo, lo de los mexicanos siga siendo para los mexicanos y que no se permitan más concesiones que solamente buscan explotar los recursos que son para este país. Y la lectura que yo le doy y lo que decía incluso el presidente es que él quiere que el litio y que todo esto se quede para los mexicanos y para las futuras generaciones, que es un mineral clave, ¿no? Y lo estamos viendo, es una realidad, no es un invento, no es una ocurrencia, como pueden alegar los de la oposición. Es un recurso muy importante en este momento. No sé si en 20 años lo siga siendo, pero en este momento lo es y en este momento lo que se busca es que esto quede para las futuras generaciones, ¿no? Es el colmo que tengamos que ir a otros países, que tengamos que estar negociando en otros lados. Si tenemos estos recursos aquí mismo y los estamos malbaratando y estamos dejando que mineras extranjeras vengan a explotarlos, ¿no? Esa es la lectura que yo le doy. Muchas gracias, Melisa. Sofía, ¿coincides con Melisa o crees que la oposición va a doblar las manos y va a querer al final analizar como ellos proponen la reforma energética? O el presidente está mal y todos estamos mal y la reforma de Peña Nieto fue la gran reforma y nosotros hemos vivido en el engaño todo este tiempo. ¿Tú cómo ves, Sofía? Sin duda es un debate muy interesante y es algo que hemos estado discutiendo incluso desde febrero de este año cuando hubo apagones en el norte del país debido a la poca soberanía energética que tenía México y que es parte de las herencias que nos dejó la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Creo que ahora lo que se está poniendo en la mesa es justamente recuperar nuestra soberanía energética haciendo algún tipo, algunas modificaciones a la reforma energética que nos dejó Peña Nieto. No se está tumbando por completo porque no se está eliminando, por ejemplo, la participación de los privados en ciertas áreas de los energéticos, pero sí se está dando, intentando dar prioridad a la empresa nacional, en este caso CFE, que es a donde va a ir esta reforma y pues también la preferencia que se le pretende dar a Pemex, ¿no? Es interesante como, por ejemplo, el día de hoy el presidente les pone sobre la mesa al PRI que realmente analicen la reforma más allá de las diferencias políticas que puedan tener sobre el proyecto de nación o incluso sobre la propia figura del presidente, porque la reforma va más allá incluso del interés del presidente, ¿no? Es una cuestión ahí de recuperar nuestra propia soberanía y sobre todo empezar a tener más independencia de cualquier otro tipo de interés extranjero en México y sobre todo de darle mejores precios a la gente, ¿no? Y pues como decía, lo que les planteaba el presidente ahora en la mañanera me parece muy interesante y una manera muy diferente de exponer el tema de la reforma porque prácticamente les dice, pues ahora es un momento de reivindicarse por lo que hicieron en años pasados. Prácticamente eso es lo que les está diciendo el presidente para que analicen realmente la importancia de esta reforma, que yo creo que es muy pertinente, no solamente por lo que habla de volver a darle la prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, sino también por lo que ya mencionaba Melisa, que tiene que ver con la nacionalización del litio, ¿no? Y que esto va a ser uno de los grandes avances que va a tener México porque va a poder también explotar el litio desde las propias empresas nacionales y también siendo bien cuidadosos en cómo se vende el litio y quiénes podrían, en cualquier caso, que hay algunas mineras que van a tener algunos permisos, pero no son todas, para poder explotarlo, ¿no? Entonces creo que nos va a dar una amplia posibilidad de desarrollar tecnología, pero sobre todo, pues, recibir más recursos por nuestros, valga la redundancia, por nuestros recursos energéticos, ¿no? Entonces creo que, pues, es muy interesante. Los discursos de la oposición creo que son esperados, en especial los del PAN, porque sabemos que ellos están a favor de la privatización. Ellos no, nunca, nunca en su historia han estado a favor, pues, de las empresas del Estado, nunca han estado, pues, buscando construir un Estado de, un Estado benefactor, nunca han querido ensanchar, pues, los servicios y los bienes públicos, sino que les interesa que el Estado sea un facilitador para los privados, ¿no? En el caso, pues, de nosotros que vemos desde la visión más, pues, obradorista, más de defender el Estado, defender aquello que es público, y sobre todo de dar facilidades a la gente de manera, pues, universal, pues, sí creemos en eso y sobre todo, pues, en el tema de recursos energéticos, pues, creemos que el Estado debe de explotarlos y sobre todo tener control y darle sobre todo el equilibrio que hay, porque sabemos que en el mercado es prácticamente imposible que haya regulación por sí sola, ¿no? Entonces, creo que, pues, eso ya lo sabemos que siempre lo ha tenido el PAN, pero ahora, pues, falta el resto del Congreso que se decida, ¿no? Y que es una gran oportunidad. Yo sí creo que es una buena oportunidad, como les dijo el presidente hoy en la mañana, prácticamente de que se reivindiquen por todo el mal que han hecho. Así es, Sofía, y yo no sé ustedes, Melisa, coincides con lo que dice Sofía de que es una oportunidad para los periodistas. Ahorita, antes de entrar a la mesa, publicábamos que Alejandro Moreno decía no, no vamos a caer en provocaciones y no vamos a hacerle caso a presiones de nadie. ¿Crees que los periodistas tienen la oportunidad de cambiar su destino o están, pues, ahí haciéndole al doble discurso? ¿Tú cómo lo ves, Melisa? Pues mira, yo coincido con Sofía, con lo que dijo el presidente también, que además yo lo escuchaba en la mañana y decía qué forma del presidente de dar cátedra y de dar clases de historia cada mañanera y revisión histórica que hizo del, o sea, de la historia del partido, del PRI, a mí me pareció, pues, mira, por una parte muy útil porque hay gente que quizá no lo conoce y por otra parte fue una forma de decirles ustedes no siempre han sido lo que son en este momento, ¿no? Recuerden sus raíces, recuerden grandes personajes que han tenido en sus filas, recuerden su historia, ¿de dónde vienen? ¿Qué han hecho otras personas en su partido? ¿A favor de la nación? ¿Están a tiempo de retomar? Por supuesto. Que el hecho de que retomen y se reivindiquen en este momento los va a limpiar de todo el desastre que han hecho en absoluto. Y eso no es lo que se planteó, ¿no? Pero luego mucha gente puede hacer el análisis, muy obsoleto, por supuesto, pero podrían decir, ay, es que el presidente le está coqueteando al PRI. Yo no lo veo así. Sin duda necesitamos que el PRI apruebe ciertas reformas, por supuesto, pero no lo veo como una especie de coqueteo. Y esto lo aclaro porque ya sabemos que hay gente que va a sacar otra vez lo de primor y todo esto. Pero bueno, sí creo que es una gran oportunidad que tiene el PRI aquí. Y me gustó mucho lo que mencionaba Adán Augusto, que es la oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad se haga una institución con personalidad jurídica propia y que se encargue solamente la Comisión de la Generación, Distribución y Administración de la Energía Eléctrica. Esto para mí es maravilloso porque ya no vamos a depender de ningún interés privado y vamos a ser soberanos completamente, ¿no? Estos personajes defienden mucho la inversión extranjera, los supuestos socios comerciales y todo esto por encima de la soberanía nacional. Y eso es lo que a mí todavía no, no sé, no termino de entender, no termino de asimilar, pues, está esto por encima del bienestar del pueblo y por encima del bien común, ¿no? Y yo creo que en este sentido, sin duda, hay temas y hay formas y hay momentos para quedar bien con los de afuera, ¿no? Hay momentos para ser diplomáticos, hay momentos para negociar y para tener buenas relaciones exteriores, que ya lo está haciendo Ebrard, ¿no? Ya se está encargando de esa parte y lo está haciendo de una manera maravillosa. Pero también hay momentos para ser un poco más duros y defender lo propio. Y este es uno, sin duda, ¿no? No creo que sea un momento para ceder por presiones en cuestión extranjera, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir. Respecto al PRI, yo creo que, pues, sí lo veo polarizado. Yo creo que sí va a ceder un poco y sí se van a sentar a analizar, o por lo menos es lo que yo espero. Y también me llama mucho la atención quién es una de las principales voces que está en contra de esta reforma, ¿no? Claudia Ruiz-Masieu. Y si revisamos su historia, pues, para empezar, yo no entiendo por qué sigue en ese partido. No voy a entrar en detalles por respeto, pero no me cuadran muchas cosas, ni de su postura, ni de su militancia, ni de su permanencia en ese partido. Y que ahora esté tan en contra de estas reformas, teniendo en cuenta su historia, pues, sí, sí me brinca mucho y me parece muy lamentable. Pero sin duda creo que es un momento clave, es un momento de buscar alianzas para que pasen este tipo de reformas tan importantes y que beneficieren a todo el mundo, menos a los neoliberales, y por eso están tan enojados. Los comprendo, pero ya no estamos en sexenios pasados, ya se les acabó su festín. Los tiempos han cambiado, los tiempos son otros, la transformación se tiene que llevar aquí en nuestro país, y pues hay muchos que siguen en ese camino y en ese carrito, mi estimada Sofía, e inclusive ya están los medios corporativos diciendo ¡No! Ya hay guerra civil dentro del PRI, ya se están peleando entre ellos, ya todos son morena y la mitad es oposición. ¡No! Realmente hay una guerra interna en el partido, en este caso en el PRI, hablamos del PRI porque pues es uno de los principales grupos que tiene mayor peso en el Congreso, pero hay una guerra interna en el PRI, ¿tú crees que va a terminar tirándose este intento de análisis y de diálogo con el tema de la reforma, Sofía? No lo veo así, me parece que en el PRI, como bien sabemos, hay dos visiones de, pues, al respecto de la política, ¿no? Todavía hay un sector que es más tradicional al viejo PRI de hace, de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y que, vamos a decirlo, es un grupo también medio minoritario ahora mismo, pero hay otro sector que es a partir de, bueno, más bien, que es más neoliberal y eso se da a partir de Salinas, de Gortari, ¿no? Que es un grupo que, pues, tiene más, ahorita más peso en el PRI, ¿no? Pero me parece que siempre hay una idea en los medios de comunicación e incluso me parece que en algunos espacios de opinión que los partidos no deberían de tener como desacuerdos, ¿no? Y, pues, esto es un error, ¿no? Porque en los partidos, a pesar de que hay una, pues, una cuestión común, la realidad también es que hay diferencias, ¿no? Y es normal y es natural que haya diferencias, ¿no? Yo creo que ahora, pues, el PRI está frente a una oportunidad, como lo decíamos, pero sobre todo de, pues, de discusión interna que vaya más allá de lo que hemos visto del PRI, ¿no? Por ejemplo, el último gran conflicto que vimos del PRI fue cuando se eligió a Lito Moreno, ¿no? Y no fue como una discusión que fuera profunda, sino más bien fue una discusión y fue una confrontación por puestos de poder, ¿no? Y prácticamente esas han sido las discusiones que hemos visto que hay dentro del PRI en los últimos años. Y me parece que es bastante bueno ver que en los partidos políticos hay discusiones que son mucho más profundas que las posiciones de poder y eso habla de que realmente dentro de sus organizaciones políticas, pues, ahora sí que hay cuadros, hay discusiones, hay incluso, hay reflexiones que permiten, pues, a los partidos, pues, ya sea a quienes vayan a ser sus representantes, quienes son sus líderes, pues, también gestionar y dar a conocer diferentes puntos de vista del partido, ¿no? Creo también, pues, el PRI, nunca vamos a olvidar los muchos males que le ha hecho a México, pero, pues, sigue siendo un partido con vida y, pues, vale la pena ver que tengan esta profundidad de reflexiones y me parece bueno que ahora realmente se les esté cuestionando su historia desde, por ejemplo, Lázaro Cárdenas y que se busque que igual haya militantes del PRI y que busquen reivindicar esta muy respetable tradición que hubo cuando estuvo Lázaro Cárdenas en la presidencia, ¿no? Y creo que vale la pena, pues, tenerla, ¿no? Totalmente de acuerdo, estimada Sofía. Y ya hablamos mucho de la oposición, ya hablamos mucho de lo que está discutiéndose y las negativas que hay, pero ¿cuál es el papel de los legisladores de Morena? Se habla mucho de lo que quiera ser el PRI, lo que quiera ser el PAN, Movimiento Ciudadano, ahí dándoles segunda en el tema de la negativa, pero ¿cuál va a ser el papel que van a jugar los diputados aliados y sobre todo los de Morena? ¿Cuál va a ser el objetivo que tienen ahí ellos para estar apuntando una posible aprobación a la reforma energética? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos, Melisa, con los diputados de Morena y los diputados aliados? ¿Van a seguir en el camino del análisis y aprobarán la reforma o habrá algún cambio al final, a la mera hora de que se lleve a cabo la discusión final? Pues, la verdad, yo creo que van a seguir todos por este camino. No me imagino un escenario en el que sea distinto o que se opongan. Seguro a la hora de votar habrá ausencias, no lo sé, es algo que puede pasar, pero no me imagino que alguien esté abiertamente en contra. Yo, todos los que sigo ahí en redes y que he leído, todo el mundo está como en el mismo camino, todos están muy de acuerdo. Quizá a la hora de aprobar en lo general pase esto, en la forma de aprobar en lo particular, tal vez ahí se genere el debate, la discusión y el análisis un poco más profundo, pero como decía Sofía, es muy bueno que surjan este tipo de conversaciones y de debates dentro de un partido. Yo creo que dentro de este movimiento en el que estamos todos pasa mucho algo muy curioso, y lo entiendo, lo entiendo. Le temen a la diferencia de opiniones, le temen a los matices, al disentir, y para nada el debate es lo mismo que una ruptura, o que la traición, o no sé por qué lo manejan así. Puedo entenderlo desde el punto de vista de que es un movimiento nuevo, es un partido nuevo, nunca habíamos tenido el poder, ¿no? Puedo entenderlo de esa forma. Buscan unidad al costo que sea, y para ellos tal vez disentir o sentarse a dialogar y analizar más allá de lo que se ha presentado hasta ahora. Puede ser un poco riesgoso, ¿no? De esta manera, ¿no? Que no estemos de acuerdo todos, que no sea un pensamiento totalmente unificado puede asustar, pero yo creo que debemos detenernos, reflexionar y mirar desde un poco más de lejos que el disentir y el dialogar y el tener diferentes puntos de vista, pues es lo que enriquece al final la discusión y lo que enriquece un partido. Porque si todos pensáramos igual y si todos tuviéramos las mismas ideas, pues entonces nos quedamos con 10 legisladores y ya está, ¿no? Que, o sea, no es el caso, pero yo creo que es lo que enriquece, ¿no? El debate, el análisis. Yo propongo esto. Bueno, yo creo que en este sentido esto sería un poco mejor si tomamos en cuenta tal artículo. Yo creo que eso es... el trabajo que tienen que hacer los legisladores. Confío plenamente en que todos estarán a la altura y que impulsarán esta iniciativa y se aprobará. Me interesaría mucho que surgiera una discusión, un debate, este análisis más profundo. Me interesaría mucho, me gustaría verlo, pero de que no aprueben o de que estén en contra o se echen para atrás, no creo que pase. La verdad, yo... todos los legisladores que tienen Morena en este momento me parecen muy respetables, muy inteligentes y sin duda sabrán estar a la altura. ¿Tú qué opinas, Sofía? ¿Van a estar a la altura de la discusión o van a estar metidos en grilla interna? Porque en las últimas semanas hemos visto que también ha habido pequeños brotes de pelea interna por algunas decisiones, sin embargo, bueno, ahorita están alineados. ¿Tendrá un buen papel la bancada tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado de la República, Cámara de Diputados y en el Senado, la bancada de Morena y sus aliados seguirán con ellos o crees que al final de cuentas vayan a aplicar un cambio de tuercas? ¿Tú cómo ves, Sofía? A mí me parece que todo, al menos en este tema de la reforma energética, va a salir de acuerdo a lo que se espera. Los diputados de Morena no hemos visto que haya alguno que se declare en contra, que haya tal o cual disonancia entre los diputados y la bancada de Morena. Obviamente, ahora, que tanto se unan los diputados aliados de otros partidos como el Verde o el PT, pues va a depender también, pues, del trabajo que hay de los jefes de bancada y sobre todo, pues, por ejemplo, de quienes están presidiendo ahorita el Congreso y en su caso el Senado. A mí me parece que no hay indicios de que se vayan a ir para otro lado, para estar controlado, justamente por eso se pone en la discusión el tema del PRI, Y qué tanto, pues, va a participar siendo ahora sí que un ente crítico más allá de una oposición que lo único que hace es declarar todo en contra sin analizar, sin ver los beneficios que tiene para la gente, si son buenas iniciativas o no. Entonces, creo que, pues, de parte del papel de Morena va a ser, pues, siempre en consonancia con lo que hay. probablemente haya una discusión también sobre cuáles son las implicaciones de la reforma, que eso me parece bueno, porque al final esas discusiones siempre son buenas al exterior, no solamente dentro del Congreso, sino hacia afuera, y también, pues, seguramente habrá alguna propuesta de sumarle a alguna cosa, de modificarle a alguna otra cosa, pero me parece que en términos generales por parte de Morena la reforma va a avanzar completamente. Completamente, y vamos a estar analizando aún más todo esto que tiene que ver con la reforma energética, así que, como siempre, recordarles todos los días, compartan, suscríbanse, denle like a nuestra transmisión para llegar a más personas y así seguir creciendo estas mesas de análisis, estos debates, que obviamente, sin la opinión de nuestra comunidad, pues, no se complementan. ¡Gracias!